¿Qué consiste la actividad que están desarrollando el día de hoy? Pues es una posada navideña, de cada año la organizamos para nuestros clientes, algunos amigos. Aquí premiamos la mejor vendedora, a todas se les da regalo, creo que es una forma de estimularlas al trabajo que estamos realizando y una forma de que ellas se ingresen a, bueno, traten de trabajar con el catálogo, ya que es una manera de llevar un ingreso más a su hogar. Podemos ver que un gran número de personas se dieron cita el día de hoy a este lugar, desde chiquitines, papás, mamás, y se la están pasando completamente en un ambiente familiar. Pues esa es la inquietud de nosotros como organizadores del evento, de que se la pasen bien, de que haya más que nada armonía familiar y más que nada que nuestras clientas se sientan bien en el evento. ¿Este evento lo hacen año con año? Sí, es organizado año con año, para más que nada yo pienso que es un estímulo a ellas, porque gracias a ellas existe la empresa. Perfecto, podemos ver que también aquí tienen premios, los van a rifar, los van a regalar, platíquenos cuál va a ser la dinámica. La dinámica es de que todas llevan premios, todas, todas, únicamente que nos basamos en el primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, de las ventas anuales de cada una de ellas, y de ahí rifamos las que trabajan más y las que trabajan menos. Perfecto, el negocio lleva por nombre Zapatería y Lencería a Leo, ¿en dónde está ubicado este negocio? En Petra de Andrador, Petra de Mallorca, sin número, más para ubicación, en Planta Alta, La Niquita. Perfecto, me comentaba que también tienen otro negocio en Aguacatlán de Guadalupe. En Aguacatlán de Guadalupe estamos ubicados en carretera federal, para ubicación frente a la caja popular Las Huastecas. Quien quiera formar parte de este proyecto familiar, ¿con quién puede contactarse? ¿Dónde pueden localizarla? ¿En algún número de teléfono? Nos pueden contactar en los teléfonos, el 441-296-1355 o al celular 441-115-1512. Perfecto, ya por último su mensaje para la gente que la estuvo acompañando el día de hoy, su mensaje de Navidad también y de Año Nuevo. Pues más que nada que se la pasen bien en esta Navidad y el próximo Año Nuevo y que más que nada que la felicidad reine en sus hogares, igual que en la de nosotros. Y pues más que nada que se la pasen bien en este evento. Perfecto, pasamos de este lado. Amigo, ¿algo más que quiera compartirnos? Que este evento lo realizamos año con año como una forma de, ya lo dijo mi esposa, de motivarlas, pero también de reconocerles la lealtad que tienen con nuestra empresa. Es una empresa donde es familiar, pero sin embargo tenemos y autoempleamos a personas que están con nosotros, ¿sí? Y entonces es una forma de agradecerles esa lealtad, porque tenemos vendedoras que tienen más de cinco años con nosotros. Tenemos, hay otras que se integran año con año, otras que dejan de estar, pero tenemos algunas que, y no son solo unas, son varias, que tienen mucho más de cinco años trabajando con nosotros. Y en base a esa lealtad que han demostrado para con nuestra empresa, es como queremos ofrecerles un poco de todo lo que, y compartir un poco de todo lo que es el esfuerzo del trabajo día a día. Muy bien, qué bueno que como familia, pues este, tengan estos, este tipo de detalles con sus, con sus vendedores y que se la sigan pasando de lo mejor. Pues sí, deseamos que este, este fin de año, que ha sido un año grandioso, porque ha sido de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, es que al igual que este año que vamos a concluir, el siguiente sea de muchos retos, de mucho trabajo y de mucha salud. Porque sin salud, porque sin salud no podemos hacer otra cosa. Vamos a iniciar con la barriga de las mejores vendedoras de nuestra tienda, premiar, premiar, porque esta nueva reunión va por premio, hay por venta. Este, como tercer lugar, tenemos por ahí a Norma del Agua, con una venta, por ahí, la conferencia en la pantalla. Vamos a iniciar con la barriga de las mejores vendedoras de nuestra tienda. Gracias, por ahí, la conferencia en la barriga de las mejores vendedoras de nuestra tienda. ¡Gracias! Amiguito, amiguito. Ándale, ahí está. ¿Quién le quiere? ¿Dónde me? Una señora que le echa muchas, muchas ganas en la mano de acá y siempre con sus bolsas cargando por allá. ¡Hola! 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 Metábalaje ¡Ploje es, мам!